Virgo, mes de apertura espiritual y de gran conexión con tus guías. Recibirás mensajes de carácter premonitorio a través de los sueños. Además, una misteriosa y afortunada estrella te quiere contagiar de su estela y de su buena suerte. Los números maestros 11, 22 y 33 serán los que en juegos de azar te pueden traer una sorpresa económica que haga que tu mes sea más llevadero. Pégale un merecido homenaje a ese cuerpecillo serrano tuyo. Y es que, tras meses y meses de sacrificio y de esfuerzo y mucha lucha, por fin este mes tienes un respiro al más puro estilo del arcano número 3, la emperatriz. Lo que se siembra se recoge y comienzas a recoger el fruto. Blanquitruque, para que la suerte te toque la puerta y la diosa fortuna en los juegos de azar, intenta conseguir una raíz de mandrágora, tres monedas de curso legal y una pirita, o un imán en su defecto. Metelo todo en un saquito de tela y guárdalo en tu bolso y verás que resultados.